Yo no sé si iba a sacar a bailar una muchacha, entonces la voy a sacar a bailar porque está aquí. ¡Ven mi f***ing cumbia! ¡Como a ver! ¡Ey! 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 Ya está donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Ya está mejor tu ayuda. Ya estoy suminiendo una cosa imposible por la guerra. Si salió malo a la hermosa, yo tenía dos tontos de junio. Sometimes, you just need to call off work and just get into the water. That random friend on a Monday afternoon. no Onwardz Onwardz